Tú me estás mirando todo, te has olvidado de los seguidores De lo que viene en el LP nuevo de Bronco En compañía del señor Armando Manzanero Se llama Doro Que vamos a ofrecerles con Bronco, 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 Bronco Sí, energía, energía muchachos, energía, energía Ey, Bronco, Bronco A ver el grito de Bronco para todos mis amigos de Galavisión Bronco, 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 Bronco Y la gente recibe así de esta manera a Bronco Qué buena onda, gracias Bienvenidos Adoro La calle que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro Por bien que sonríes De modo Y me muero por tenerte junto a mí Cerco, muy cerca de mí No separarme de ti No separarme de ti Es que eres mi existencia, mi sentir Per mi luna, mi luna, mi sol Adoro Por tenerte Por tenerte Por tenerte junto a mí Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti No separarme de ti Adoro Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro 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 la forma en que suspiras Y el modo Es que a veces me ríe Adoro Adoro La cena de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos El modo En que a veces me ríe Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro Tú me estás mirando Vida, vida mía Vida, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía